Fuimos invitados para conocer al nuevo Secretario de Seguridad de la provincia. Así que bueno, también estuvo el doctor Morone, una reunión muy positiva para nosotros, por el compromiso que asumieron para nuestro barrio, por el tema del container, más que nada nosotros habíamos ido por el tema de que no teníamos efectivo, si bien es cierto, había uno solo, entonces, bueno, ahora el compromiso es que va a haber más efectivo con un móvil, o sea, con una moto va a estar, hasta que se consiga, ¿no es cierto?, normalizar ese tema, ya tenemos tres por lo menos efectivos por turno. Esto hay que gestionarlo, ¿no es cierto?, gestionar, caminar, tocar puertas, salir a hablar, reclamar y exigir, ¿no?, porque lo único que estamos pidiendo es seguridad para nuestro barrio, ¿no?, para nuestra familia, para todo, así que por lo que nos venía sucediendo a nosotros también en el barrio era cosa fea, entonces, bueno, hoy por hoy se notó que el nuevo Secretario ya dio las órdenes, ¿no es cierto?, donde ya se notó la presencia policial en el barrio el fin de semana, incluso infantería también nos está ayudando muchísimo ahora porque están caminando en el barrio, así que la verdad que muy, muy lindo todo, ¿no? Este compromiso ya estaba asumido, en el momento que llevaron el container se había hablado con el anterior Secretario de Seguridad, con el señor Tejerina, donde, bueno, él nos manifestaba de que sí, que eso iba a funcionar de forma normal, ¿no es cierto?, con móvil, con policía, pero bueno, no era así la cosa, entonces volvimos a reclamar de nuevo, ¿no?, y ahora, bueno, ahora por lo menos tuvo su fruto y vamos a seguir, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir pidiendo seguridad para nuestro barrio, ¿no?, que hoy por hoy, el fin de semana este, por ejemplo, ya se notó la presencia, ¿sí?, así que, bueno, muy, muy contento, pues fuimos tres, cuatro vecinos que me acompañaron, así que ellos también son testigos de lo que se comprometieron y ojalá que esto siga así, ¿no?